El cuidado de la salud mental se está poniendo muy de manifiesto en los últimos años, sobre todo para poder afrontar cualquier situación que se ponga por delante en el día a día de cualquier vecino o vecina, ya no sólo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Hablando de datos y centrándonos en la parte más joven, ese sector poblacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el último 2021 ha habido un incremento exponencial y además considerable en torno al 63% con respecto al 2020 del número de casos de suicidios. En torno a esta cuestión han surgido varias herramientas, varios planes, como el que hoy nos trae a la redacción y a la mesa de Calamocha Noticias para abordar ya en profundidad y lo vamos a hacer de mano de dos psicólogas de nuestra provincia de Teruel, en este caso Marta Borrás, ella es psicóloga de la Asociación de Salud Mental de Teruel, Asadme Teruel, y también de Nuria La Torre, psicóloga, en su caso de la entidad Sícara Psicología, que han sido las que se han encargado del programa que han llevado durante el primer trimestre del curso a los centros escolares, tanto de primaria como de educación secundaria. Para conocer todos esos detalles y también conocer el pulso y hacer esa medición del pulso de nuestra provincia turolense, hoy nos acompañan y están ya con nosotros en el plato de Calamocha Noticias, pasamos directamente a hablar con ellas. Marta, Nuria, bienvenidas a Calamocha Noticias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mencionaba ese plan, un plan y un programa sobre todo para la prevención del suicidio y en este caso de los sectores de la población más vulnerables, que además luego ya iremos profundizando un poco porque se ha ampliado también a otros agentes que intervienen con este sector poblacional. Para enterarnos todos un poco y conocer cuáles han sido esas líneas, contadnos en qué ha consistido y cuáles han sido los objetivos sobre todo que se ha pretendido con este programa. Quienquiera de las dos podéis empezar. Bueno, a ver, nosotros desde la asociación de ASAP-Meteruel nos encargamos sobre todo de los centros de primaria, ¿no? Sobre todo los últimos cursos de primaria, quinto y sexto. Entonces ya no se abordaba tanto lo que era prevención del suicidio porque es gente muy joven, sino que sobre todo hemos trabajado con gestión emocional, ¿vale? Hemos hecho talleres sobre gestión emocional para que los críos sepan un poco qué emociones hay, cómo hay que gestionarlas, qué hay que sentirlas, qué hay que expresarlas. Y luego también con padres y profesores sí que hemos trabajado ya sobre ámbitos de actuación con el tema del suicidio. En el caso de SICARA entendemos también por las palabras de Marta que os habéis centrado más en esos adolescentes, ¿no? Eso es. SICARA hemos sido un poco complementarios, ¿no? Y hemos ido como a la siguiente etapa con los adolescentes. Aquí ya hemos entrado un poquito más en profundidad. Hemos intentado trabajar cuándo se nos desborda el vaso, qué detectamos, ¿no? Para que sean capaces de ver señales en sí mismos o en el resto de compañeros. Y cuando veamos señales, qué hacer, a dónde acudir, cómo detectar esto, cómo puedo yo ayudar sin ser psicólogo o psicóloga, ¿no? Y para complementar ello también, con profesorado, hemos hecho unos talleres en los que pudieran detectar cuándo los alumnos verbalizan ciertas cosas, cuándo puede ser que estén presentando cierta sintomatología, ¿no? Y empezar a poner un protocolo de prevención del suicidio que hay en los centros educativos si es necesario. Estamos hablando de un programa, además conjuntamente habéis trabajado, pero también venía este plan, este programa desde la Diputación Provincial de Teruel, ¿no? ¿Cómo se plantea un poco esa propuesta, vamos a decir, a tres patas o a dos, sobre todo en el campo de actuación? Y también, ¿cómo lo recibís desde las dos partes de psicología? Sí, bueno, a ver, desde Diputación se nos planteó el proyecto. Nos pareció un proyecto que además ya estábamos trabajando desde las dos entidades. Dijimos más o menos, pues eso, quién se encargaba de cada parte y la verdad es que ha funcionado muy bien. Esperemos que siga funcionando, que esto no se quede ahí. Nosotras desde las entidades, por supuesto, vamos a seguir trabajando en eso, pero bueno, si hay una ayuda por parte de las entidades y de Diputación, pues se va a seguir con el proyecto para todo el largo del año, esperemos. Mencionabais diferentes talleres, además, bueno, diferentes enfoques, según si era el público menor, o era en este caso ya profesorados o incluso padres y madres. ¿En qué consistían esos talleres para acercarles a los más pequeños esa gestión emocional? Y luego, en el caso de los adolescentes, pues también el cómo dar el paso, prevenir o incluso poder ayudar al resto de compañeros. Marta. A ver, nosotros lo planteábamos, a ver, como muy dinámico, con talleres muy dinámicos, basándonos mucho en el juego también, entonces veíamos las diferentes emociones que tenemos, que las supiesen detectar, y luego esas emociones que pueden ser, yo qué sé, como más no nos sentimos tan bien, pues aparte de que las sepamos expresar, el saber gestionarlas, ¿no? Pues por ejemplo el tema de la ira, de la frustración, de, yo qué sé, la tristeza, pues que un poco esas emociones que son menos agradables, ¿no?, pues que los críos lo supiesen gestionar. Y la verdad es que ha sido súper satisfactorio, porque ellos han mostrado como muy abiertos, incluso cosas que yo creo que tenían ahí guardadas, ¿no?, con esos talleres y con esos juegos, pues las han podido sacar. Entonces, la verdad es que muy contentas. ¿Cuáles han sido un poco también lo que os transmitían o esas dudas? Al final estamos hablando de, bueno, pues población, los jóvenes de quinto y de sexto, están terminando ya ese ciclo de primaria, pero aún así son pequeños, y sobre todo para afrontar ese cúmulo de emociones que a lo mejor van guardando, van guardando, y como dices, hasta ese taller, pues no llegaron a exteriorizar. A ver, ¿cuáles eran sus principales dudas o comentarios hacia, en este caso, los profesionales? A ver, lo que más nos planteaban, no nos planteaban, ¿no?, las cosas que más surgían era el tema del bullying, ¿no?, del que no, pues no me dejan jugar o no me dejan ir a un cumpleaños o, ¿no? Esas exclusiones, ¿no? Sí, esas exclusiones, la verdad es que las planteaban bastante. Luego también, a lo mejor, planteaban en el caso de una separación de los padres, ¿no?, pues cómo se sentían, o en el caso de ciertas cosas que les, un traslado, ¿no?, de centro, pues que son cosas que ellos no pueden gestionar porque realmente les vienen, porque les vienen impuestas, y entonces era un poco, pues, jo, pues me he sentido triste, pues cómo lo has hecho, pues, ¿no?, y los amigos cómo te han ayudado, y cómo, un poco también con lo que decía Nuria, ¿no?, el detectar sin ser psicólogos y siendo pequeños, pues el cómo ayudar a tu compañero que se está sintiendo mal. Y también lo que decíamos siempre es que si ellos no podían hacer nada, que por favor que pidiesen ayuda a un adulto, ¿no?, ya podía ser familiar, un tutor, el orientador del centro, que fuesen capaces de no guardárselo, sino que a un adulto, si ellos no lo podían gestionar, que fuesen capaces de pedir ayuda. Que no fueran cargando esa mochila, que luego, conforme vayan creciendo, va a ser muy pesada si se guardan todo para ellos. En el caso de los adolescentes, Nuria también, un poco, pues, en la misma línea, ¿no?, de los comentarios que hacía Marta, cómo reciben estos talleres, estas jornadas, y sobre todo también cuáles son las dudas que en este caso yo creo que sí que, pues igual ya se deja, en cierto modo, a un lado lo que sea situaciones de malestar, o esa separación-exclusión que mencionábamos, y a lo mejor, bueno, pues otros problemas que en la adolescencia son fundamentales y son el pilar del día a día. En concreto con adolescentes, para no entrar directamente, ¿no?, en tema suicidio directamente, lo gestionamos en dos sesiones. En la primera sesión se diseñó un poquito mirarse hacia adentro, para que se conozcan, para detectar, nosotros trabajamos con una metáfora, ¿no?, que es como un vaso, y que vayan metiendo dentro de ese vaso todos los problemas que les van ocurriendo, todas las verbalizaciones que se hacen a sí mismos que no son agradables, cosas que en el día a día me va llenando ese vaso, que al final se puede desbordar, y que comprendan que cuando se desborda es cuando a veces puede aparecer esa ideación de suicidio, ¿no?, que no tiene por qué ser un trastorno mental que tengamos, ¿no?, sino que hay situaciones en nuestro día a día que nos pueden desbordar, podemos llegar hasta ese malestar, ¿no? Esa parte se trabaja mucho a nivel interior, y luego ya la segunda parte es cuando empezamos a introducir mitos del suicidio, porque como sabemos el suicidio actualmente está lleno de muchos mitos, ¿no? No le preguntes a alguien porque quizá entonces lo haga, es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los mitos, les hacemos levantarse y van hacia un lado de la clase o hacia otro, según si piensan que es verdadero o falso, y debaten entre ellos, ¿no? Así es como se desmontan todavía más, ¿no?, a través de ellos cómo van construyendo lo que van diciendo. Y luego ya hablamos directamente de señales, cómo verlas en los demás, sobre todo nos enfocamos, cómo si veo algo en un compañero, pues en vez de decir este de no te rayes, ¿no?, que siempre les decimos este y se ríen, pero es verdad, si se sienten identificados en eso, entonces preguntar qué tal, cómo estás, ¿no? Y dirigiéndoles a cuando yo veo señales ya, ¿qué hago? ¿Cómo pregunto? Tengo que preguntar, ¿no? Mostrar un poco ese apoyo, ¿no?, que es necesario, yo creo que en cualquier edad, nos estamos centrando obviamente en este sector menor y los más jóvenes, porque en los últimos tiempos, como yo indicaba al principio, han sido los más afectados por ese número de casos de suicidio, pero también está alarmando mucho el número, o por lo menos se está poniendo también en cuestión el número de intentos de suicidio, esas tentativas que también con estos programas y estas herramientas se consigue frenar. ¿Cuáles serían un poco los motivos, ya no los motivos, sino las señales, que a lo mejor se les explica a los adolescentes y a los pequeños para que pidan esa ayuda o incluso, bueno, pues hablen, como decía Marta, pues con algún adulto que les eche una mano. ¿Cuáles podríamos decir que son las señales que todos tenemos también que tener en cuenta en nuestro día a día? Porque, bueno, el mensaje puede ser dirigido a cualquiera de los sectores de la población. A ver, las señales es, pues yo que sé, que empiecen a despedirse de la gente, ¿no? Que muestren un, pues eso, que se estén despidiendo o que regalen cosas personales. Que digan de manera verbal que ya no pueden más, que esto no tiene sentido, que la vida no merece la pena, cosas así. Que haya un cambio en el carácter, ¿no? O para buen, o sea, o para bien o para mal. Porque hay veces que hay una euforia antes de que es previa al suicidio, ¿no? Entonces, cuando el carácter de esa persona cambia de una manera o de otra. Son pequeñas cosas que, bueno, que la persona que los conoce sí que sabe que eso no va bien, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, a mí un caso que me llamó muchísimo la atención en la asociación es que una cría, ¿vale? Ese día fue a la cama de su madre y le dio un beso de despedida, ¿vale? Entonces, esa madre en ese momento dijo ¡Uf! Esto no lo he hecho nunca, ¿no? Entonces fue a la habitación y evidentemente había una ingesta de pastillas y entonces, claro, ahí hubo una señal. Entonces, cualquier señal de estas que dices ¡Uy! A mí esto no me cuadra, ¿no? Si encima el carácter la ha cambiado. Algo fuera de lo normal. Si... Entonces, si ha regalado cosas, si se ha despedido, si... Ahí pasa algo. Hay que romper, no sé si estamos también ante un mito el tema de hablar del suicidio es un tabú. ¿Continúa siendo en nuestra sociedad? Pese a que a lo mejor, bueno, pues... Últimamente se escuche más o se ponga también en las páginas y en los minutos de los medios de comunicación. Continúa siendo un tabú y yo creo que sobre todo por el mito este de si pregunto puede que lo saque a la luz, ¿no? Y esa persona quizás lo plante todo lo contrario, ¿no? Si preguntamos, esa persona que se lo está planteando quizás sienta un alivio cuando yo le he comprendido en cierta medida, ¿no? Yo cuando estoy en sesión con alguien que tiene tentativas o ideación suicida, en el momento que le preguntas es cuando suele bajar, ¿no? Esa vergüenza que sienten también y esa culpa de... Ojo, es que yo... Me está costando mucho decir esto, ¿no? Pero realmente es un alivio porque ahora ya lo he puesto sobre la mesa, ahora ya se puede hacer algo. Si no se pone sobre la mesa esa persona puede incluso llegar al plan, ¿no? Y entonces... Es como una necesidad de ayuda sin llegar a verbalizarlo, ¿no? Claro. Ellos tampoco igual o ellas tampoco saben cómo solicitar esa ayuda o creen que no es necesario pero si les llega esa mano que se les desciende sí que la cogen rápidamente. Porque además, por añadir, una de las características es que las personas se sienten una carga. A pesar de que a lo mejor la familia, amigos, esté ahí, ¿eh? No lo ven. No lo ven porque digamos que están como una visión túnel que se llama... Que no ven salida a eso. No ven que hay gente que les apoya y se sienten una carga. Y yo, ¿para qué estoy aquí? Y es que si no sirvo para nada, ¿no? Entonces, hay que tener esa idea del suicidio que al final es un malestar y que yo lo que quiero hacer es acabar con ese malestar no acabar con mi vida. Yo quiero seguir viviendo pero no con esto. En estas situaciones y además centrándonos un poco también en las jornadas que han llegado hasta los centros educativos de nuestra provincia de Teruel han servido también como espacios seguros porque, bueno, pues es una forma de tomar cierta distancia con sus profesores que son las personas que sí que conocen que los conocen a ellos también con los familiares y al sentirse, bueno, pues en este caso con profesionales que les escuchan y que además están un poco dedicados para ellos no sé si se han convertido pues esos espacios a lo mejor la aula habitual se ha llegado a convertir en un espacio seguro para todos ellos y se han podido abrir en este caso pues con desconocidos podemos decir. A ver, yo por lo menos creo que hemos abierto la veda o sea, es decir que por lo menos en centros donde antes como lo decías era un tabú no se hablaba del tema no se comentaba pues tanto con niños como adolescentes este tema por el miedo a ver si si hay alguna tentativa pues la verdad es que hemos abierto la veda y a decir no, se puede abrir se puede hablar de este tema podemos pedir ayuda podemos tener más confianza con nuestros profesores o con nuestros padres o con quien sea entonces yo creo que ha servido para eso para decir bueno, rompemos este tabú rompemos esta brecha y por lo menos ya se puede entrar ahí ¿vale? y creo que es más fácil trabajar Como ha sido también ese trabajo con los profesores y sobre todo con los padres madres tutores de los menores que además bueno, pues cogiendo un poco el ejemplo que tenemos nosotros aquí cuando llegasteis al Ricardo Mayen pues exclusivamente solo fue una madre a esa charla no sé si en los restos de centros de la provincia ha seguido esa tónica de falta de asistencia por los padres y madres y tutores o sí que ha habido respuesta y asistencia a este tipo de jornadas A ver, depende del centro y del sitio pero la verdad es que sí que ha habido una acogida en total se han hecho unas charlas con 200 padres al final entonces sí que ha habido una gran acogida sí que es verdad que los padres pues están a lo mejor como más liados con muchas historias entonces a lo mejor se le plantea desde el centro una reunión para hablar del suicidio y es como ¡Dios mío! Volvemos a ese tabú anterior Sí pero bueno al final sí que es verdad que ha habido centros donde los padres han respondido muy bien y se han quedado como un poco perplejos de lo que les dices de lo que les cuentas de que piensan que a lo mejor siendo tan pequeños no va a pasar nada cuando realmente los niños pequeños pues también sufren y sufren mucho y hay que tenerlos en cuenta también Y en el caso de los profesores con los que habéis trabajado ¿cómo ha sido también un poco su respuesta? Ellos al final están de forma constante por lo menos por las mañanas vamos a matizarlo con los alumnos no sé si también pues un poco en la misma línea que los padres de cara a bueno pues llegar a sorprenderse de algunas situaciones En cuanto a docentes a lo largo de la provincia hemos llegado a más de 300 y ha habido una muy buena acogida la verdad nos han agradecido mucho todos los señales todas estas cosas que íbamos enseñándoles y de hecho demandaban más y las sesiones eran muy interactivas preguntaban mucho nos centramos mucho en ejemplos cosas que podían haber visto entonces se hicieron muy prácticas la verdad y bueno vimos un feedback muy positivo por su parte porque también lo que ha dicho un poco Marta era la primera vez que se hablaba de esto hasta que llegamos era un poco bueno si yo he visto algo pero que hago yo yo como puedo ayudar entonces bueno pues de esta manera ¿no? podéis hacer esto se activa el protocolo ¿cuál es un poco el protocolo de actuación una vez que se puede tener sospechas que hay esos pensamientos esas tentativas de llegar a a esa situación del suicidio? ¿cómo se actúa en los casos? cuando se detecta un caso bien sea porque uno el alumnado ha avisado o los profesores lo han visto o ha habido algún intento que se ha avisado al colegio directamente dentro de los centros educativos hay un protocolo en educación se activa y entonces ya se sabe que en esa clase hay un intento ¿no? o ideación suicida y bueno los profesores lo saben si hay ciertos talleres como los nuestros podemos intervenir en ellos de hecho en algún instituto nos preguntaron oye en esta clase tenemos un protocolo abierto ¿es conveniente que vengáis? y les dijimos sí mejor mejor todavía toda esa situación no sé yo mencionaba que bueno pues en los últimos tiempos parece ser que el cuidado de la salud mental obviamente ha saltado a la actualidad a nuestro día a día y parece que estamos todos prestando un poquito más de atención aparte de la salud vamos a decir más tradicional que conocemos habitualmente no sé si con la llegada de la pandemia además recién cumplidos los tres años desde que se instauró ese estado de alarma si se ha visto agravado si se le está echando como muchas culpas a la llegada de la pandemia porque es una situación que ya a nivel nacional y también regional y provincial ya se estaba atravesando por parte de la sociedad como lo estáis viendo también como lo veis habitualmente la evolución por parte de los dos equipos de psicólogos a ver nosotros sí que hemos visto que la pandemia ha hecho mucho daño a nivel de salud mental a ver nos encerraron en casa o sea es que nos encerraron y la gente que tenía muy poca o sea tenía carencias en habilidades sociales o tenía problemas de aislamiento o tenía problemas sociales pues aún se agravaron más la gente que no tenía se agravó un poco y luego sobre todo claro la gente se vio con que no tenía trabajo con que se había quedado sin medios económicos con yo que sé pues separaciones de pareja pues porque es verdad pues porque te meten ahí en una casa y no puedes salir y entonces hay problemas dentro de la familia es que ha habido como un cúmulo de muchas cosas y entonces sobre todo a los adolescentes se les ha privado pues eso de una etapa donde están con las hormonas a mil que tienen que salir que tienen que disfrutar que tienen que socializarse y en ese momento se les dijo que no entonces se han perdido muchas oportunidades y ellos pues en ese momento creo que que esa frustración todavía la la traen con ellos ¿no? de decir es que me habéis quitado pues unos años muy buenos ¿no? por lo que me han comentado eran muy buenos claro por lo que me decías y no he podido disfrutarlos claro entonces ahí sí que se nota y luego a nivel de población adulta pues lo mismo la soledad de las personas mayores es que ha habido muchas cosas entonces nosotros sí que lo hemos notado que se ha agravado bastante que cada vez se va a normalizar más la situación pues sí pero bueno eso sí que ha dejado mella y en vuestro caso también en Sigara ¿cómo lo habéis vivido también esa evolución? sí que hemos visto un poco que las personas se han dado cuenta de necesito hablar de esto esto que me ocurría sí lo tenía ahí pero ahora me he dado cuenta que se ha disparado todo y al final el aislamiento acarrea muchas consecuencias ¿no? somos seres sociales necesitamos convivir con los demás y que nos corten y nos obliguen a cortar nuestro día de golpe bueno pues ha tenido muchas consecuencias yo creo que además ha sido también por parte de influencers medios de comunicación etcétera hablar de la salud mental ¿qué ocurría cuando estábamos en nuestras casas? que estábamos con nuestros pensamientos nosotros mismos muchas horas cosa que normalmente no solíamos hacer ¿no? lo primero que hacemos además cuando estamos con malestar o una de las opciones es evitarlo me voy a no sé dónde no en casa no en casa teníamos que lidiar con ello entonces bueno pues aquí es cuando hay personas que se han dado cuenta que quizá no tengo las herramientas para llevar esto o esto que me ocurrió se me está atragantando un poquito nos falta a lo mejor parte de educación para los pues los contratiempos las frustraciones que en este caso ha venido además bueno creo que en las últimas jornadas también se ha puesto y se ha hecho hincapié en esa cuestión ¿no? en esos conceptos que igual no estamos formados ¿cómo lo veis vosotras desde las áreas? sí bueno a ver el trabajo con la frustración cada vez tiene que ser cada vez es mayor ¿no? y sobre todo la frustración yo sí que la veo más con población adolescente ¿no? que a lo mejor no saben gestionar esa frustración ¿no? es lo quiero todo lo quiero ya y aquí y ahora y a lo mejor no es así entonces hay que guardar tiempos hay que mirar si se puede si no se puede y ahí sí que la frustración estamos yo creo que un poco mal educados o estamos mal educando en el tema de la frustración veis que sería necesario a lo mejor incluirlo como otra materia más aparte de bueno pues lengua literatura matemáticas totalmente adentrarnos en esa educación emocional totalmente conocer que tenemos emociones y que no solo existe la felicidad ¿no? que creo que es el problema actual ¿no? que estamos en una búsqueda de la felicidad constante cuando eso realmente es imposible porque tenemos un abanico de emociones y todas son igual de útiles pero eso no lo sabemos no sabemos para qué sirve el enfado para qué sirve la culpa directamente nos lo queremos quitar porque es desagradable es algo que nos lleva a ese pensamiento negativo ¿no? y no nos hace estar felices que es como se supone tenemos que estar las 24 horas del día antes hacíais y aludíais a los influencers estamos hablando bueno pues de esas personas jóvenes más adultos que se han convertido un poco pues también en modelos a seguir o en los que pues los más jóvenes y adolescentes se fijan bastante en su día a día por el tema de las redes sociales ¿cómo afectan las redes sociales a toda esta cuestión que estamos hablando tanto de esas tentativas de suicidio a esas frustraciones o incluso pues el agobio de estar presente en las redes sociales? yo donde más lo veo quizá en las redes sociales es en esa felicidad que mostramos siempre no mostramos cuando estamos llorando cuando estamos de bajón cuando estamos estudiando cuando estamos trabajando no solo cuando estamos de vacaciones cuando estamos felices cuando estamos con gente y al final pasamos muchas horas con el bueno Instagram Facebook y vemos eso entonces construimos una realidad de felicidad que vamos a búsqueda de eso y realmente eso no es la realidad si yo pienso que eso es la realidad y yo no estoy siendo feliz porque los demás sí yo no todavía me siento más culpable esa frustración todavía la tolero menos es como una pescadilla que se muerde la cola es una espiral de la que hay que salir por lo menos tener un pie fuera de esa espiral para recordar que obviamente estamos ante redes sociales y como decía Yanudía Nuria quizás es un poco la idealización del día a día de todas las personas que hay presentes en redes por ir concluyendo la entrevista y también para que los espectadores ya no solo por el tema de la población más joven sino también los adultos o incluso la población envejecida que bueno pues prima en nuestras tierras del Giloca y también de Calamocha sepan de qué forma contactar con vosotras también qué servicios o qué coberturas van a encontrar si bueno pues os solicitan esa ayuda esa mano que no se está centrando exclusivamente en el tema de las tentativas de suicidio el propio suicidio contadnos a ver nosotros trabajamos en el ámbito de rehabilitación psicosocial y laboral con personas con enfermedad mental grave vale entonces sí que tenemos un contacto directo con las unidades de salud mental y la gente que viene pues viene muchas veces derivadas de su psiquiatra de referencia aparte de eso bueno pues pueden contactar con nosotros yo te digo el teléfono es 978 610909 vale y bueno sí que se habla pues eso tenemos pisos tutelados tenemos un taller de empleo tenemos un centro especial de empleo no sé trabajamos pues eso todas las áreas de lo que es la rehabilitación de la persona con enfermedad mental y en el caso de SICARA ¿cómo está organizada y estructurada? en SICARA un poquito tenemos bueno un centro en Teruel y también la Atencia Psicológica en Zaragoza atendemos a nivel individual tanto población infantil adolescentes adultos tanto presencial en nuestros dos sedes como online también trabajamos mucho a nivel de provincia y ahora tener la posibilidad de hacerlo online nos hace que podemos acceder y puedan acceder muchas personas a esta atención psicológica tan importante actualmente también ofrecemos servicios de promoción de la salud y prevención a través de talleres tanto en institutos centros educativos como a población general y bueno luego dependiendo del proyecto que llevemos a cabo hay veces que tenemos proyectos enmarcados en la prevención del suicidio como es en este caso también solemos tener proyectos de población LGTBI un poquito dependiendo del momento pero lo fijo es esta atención individualizada y estos talleres más a nivel de promoción de la salud bueno pues ya saben nuestros espectadores que si necesitan esa ayuda o simplemente que les escuchen pues pueden contactar y bueno en contacto obviamente con cualquiera de las dos entidades y ya por concluir el tema de las divulgaciones no sé si seguís trabajando conjuntamente en algún nuevo proyecto si habría una segunda edición de este programa que llegó en el primer trimestre y como se va a deparar el futuro más inmediato en esa línea de trabajo hombre por nosotros si hubiese una continuidad pues estaría fenomenal ¿no? porque claro esto no es una cosa que se acaba en un trimestre y ya está si hubiese una continuidad pues por nosotros la verdad es que estaríamos encantados ¿no? de poder seguir porque además los críos cada vez son diferentes van accediendo nuevos alumnos y van también creciendo por lo tanto pues puede suponerles mayor trastorno eso es parece que bueno desde diputación sí que están viendo que se puede impulsar de nuevo y nosotras estaremos encantadas ¿no? además hemos hecho muy buena complementación tanto en educación primaria como en secundaria y creo que es importante este proyecto bueno pues estaremos pendientes de esas sinergias de esas colaboraciones y también de todos los proyectos de forma individual así que Marta y Nuria gracias a ambas por estar con nosotros esta tarde y traernos bueno pues la información más actual de nuestra provincia acerca de esa prevención del suicidio y también los casos por desgracia de suicidio muchas gracias a vosotros